Nunca más se hizo un progreso tributario de la Pantela. Mirá vos. ¿Vos conocés a Apo? No. Nunca más. El club de Ix, pionero, en todo sentido. Y de ahí salió Osini, Manolo Barajó, Carlos Mas, el Comis, y el más chiquitito de todos, José Mordini. No me gusta, no es Cacho. ¿Qué va a hacer? La bautizaron Cacho. ¿Qué más? Decidimos ir a la Concagua una vez. Esto me utilizaron. La Concagua, por la ruta Polaco, fue subida la primera vez por el grupo de Polacos. Cinco Polacos. Vinieron, hicieron la ruta Polacos. El segundo ascenso lo hizo el club de Ix, pionero. Para esto, Bravo, Kite Canoni, armaron la expedición. En el año 61, no pudimos ir Sergio Goscini y yo, porque nos convocaron desde Buenos Aires para poner una placa en el Cerro 2. No podía creer, pero a los 21 años, uno es capaz de cualquier cosa. Y no fue el Consejo Goscini y yo, estuvimos, yo salí de mi casa el 27 de diciembre. En ese tiempo no había celular, no había walkie-talk, me iba y a volver. Volví el 4 de abril, mi viejo no me quiso reconocer, directamente. Volví con 8 kilos más. Empezamos a comer comida en Buenos Aires, en un grande almacén. Llevamos 240 rollos de papel higiénico. Cuarenta piernas de jamón comíamos. Nos fuimos en avión. Tomamos el avión en el sur. El avión del ejército nos llevó hasta el lugar allí. De ahí tomamos un camión hasta la cordillera. De ahí nos recibieron dos señores que tenían distancia, dos señores puxteños que tenían una distancia. Y nos miraron así a los chicos. Uno de ellos, ruso, de apricismo, nos miraba así. ¿Qué van a ser, escaladores? A ver, no les sabía. A ver, subí esa pared, una pared. Sergio y yo la subimos corriendo a la pared. De ahí cambió todo. Nos invitaron a cenar, a un que tanza y todo eso. Y eso lo han hecho en el río de las vueltas. Lo han hecho en el canal para que pase por la casa. Para que pase por la casa. Entonces, las levantaban a las luchas a mano. Entonces, lo que viene de la vuelta. En el rancho de Mazda. Un solo rancho. No había ninguna otra población en la zona. Era todo verde. Un bosque de niles. Era hermoso. Empezamos a hacer lanzaderas. Lanzaderas son los viajes que hace uno para provisionar los campamentos. Va y vuelve, va y vuelve. Cuando caminamos cerca de 500 kilómetros en dos meses, por la mochila loma, con esa mochila loma, no teníamos plata para comprar cosas hechas. La hacíamos nosotros. Si se ve, si se ve, si se ve, esas mochilas son de carpa de muso. ¿De quién se sentía? ¿De quién se sentía? Bola, bola. Bola, ¿sí? Hacíamos carpas. Me acuerdo que el bravo diseñó una carpa que le llamó a él, como buen físico, carpa adiabática. Adiabática quiere decir que no transmite calor. No, doble techo. Es decir, no el doble techo común, el techo encima del otro, sino doble pared. Y con eso fuimos el abogado, fuimos el perú. Funcionaba el perú, la doble pared. Porque no teníamos plata para comprar. Que no se hacía en el atentismo. La carpa Morente. Voy a tener fotos de Morente. Unas divinas cartas. Le copiaron a bravo. Le lo contó Fabo. ¿Contá quién es eso? Fabo. Fabo. Chezalino Fabo. Un italiano que vino a escalar en la Conca. Lo escandó solo. Por la ruta normal. Al ajá, en el refugio Berlín, encontró un norteamericano, un hombre grande, que estaba enfermo, sin bolsa de la bolsa. El guía mendocino, un hijo de Álvarez, le robó la bolsa de Rubén. Le llevaba el guía, la abandonó un enfermo, sin bolsa, le robó la bolsa de Rubén y se escapó. Todavía lo andan buscando. Fabo bajaba, que lo encontró en el norteamericano a 20, que dio su bolsa de Rubén. En el norteamericano se mueró enfermo. Y Fabo pasó la noche sin bolsa. Se le cogelaron los dedos de Rubén. Logró bajar, le cortaron todos los dedos de Rubén. No, no tenía la foto de Rubén. Y se hizo hacer botines nuevos. Tardó dos años de volver a caminar. Fabo. Y volvió a la montaña. Escaló el rirro. Escaló conmigo. Con el honor del sindicato de Rubén, ya no van a ver. Puso Perú. Le dio la concesión de un bar en primera junta. Los que conocen de Buenos Aires. Primera junta de su habitación de Dios. Usted, tomó un bar. Hizo fortuna. Se casó en la Argentina. Crió pollos. Yo fui a la casa de Fabo. En el marco Paz. No lo sabe. Tenía 250 mil pollos. La cosa blanca, así, termina de pozo. Hizo fortuna. Era un filósofo. Era el corresponsal del Corriere de la Seca. El famoso diario de la Mecadena. Un filósofo total. Daba gusto estar con él. Se leccionó, Cacho Morgheria, Sergio Bocini. Vamos. Y a tres chicos le vamos a ir. Vamos al sur. Una experiencia tremenda. Este, Bocini, un gran compañero, un gran amigo, un gran compañero, pero hacía cosas del sol. Un campamento, un campamento, teníamos tres campos, un metro como aquí, al borde de la una torre, que vos conociste. ¿Conociste el glaciar? No, no había un glaciar. Había un glaciar que lo van a ver. Bellísimo. Tenía 20 kilómetros de largo y 5 de ancho. El glaciar era muy alto, tenía 20 metros, 20 metros de un piso. Caían los placas en la laguna Torre. ¿Igual que el perito moreno? El perito moreno. Igual, pero más chico. Cañonazo de noche. Lo hacía que era un lado de la cárcel. Y Fava, bueno, vamos a encabar. En la cadena del Fichiroi, está el Fichiroi, alguna de las unas. El Guarno, el Sene Zuperi, otro que no me acuerdo. El pecito, el mojón rojo, el tichardo negro y el negro. Y escalamos en I, la primera prueba. En primera sesión, todo escalada vertical. Aclara que es libre. ¿Ah? Aclara que es libre porque hay gente libre. Ah, libre, es escalar sin seguridad. Sin roca, sin piola, sin laos, sin la mano. Escalada libre. Escalamos en el teichardo negro. Y ahí me caí. Nos agarró la noche, y pasamos la noche sentados en un escalón vertical. Cuarenta metros de escalón, de cincuenta centímetros. Cuarenta metros de escalón, cuarenta metros. Por esa, la pared sur tiene eso. La pared norte, la pared norte es caminata a la nación. Y dormimos esa noche, cinco veces dormimos. No hacía fe, prácticamente. Estábamos equipados con ropa de cuerpo a la nación. Y dormimos sentados en un escalón, atados a la pared, por supuesto. Y a la mañana, perdón, no. A la mañana siguiente, teníamos que bajar. Soñaban cuarenta metros. Para allá, a la sierra se aplanaba. A la mañana siguiente, nos atamos. Faba hizo seguridad. El largo de cuerdas tenía cuarenta metros. Pisé en la roca, en el escalón, sobre el hielo. Se me revaló la roca y caí. Pero había llovido, hace una semana había llovido. Perdón, nevó. Y había hecho un colchón de tres metros de nieve. Nieve blanda. Y caí en el nieve. Caí de espalda. ¡Tum! Me desmayé en el camino. El surto me desmayé. Caí así. Y me di vuelta. Y me di vuelta. Y me di vuelta. Y me di vuelta. Encima caía en los pies. ¡Tum! Y me di vuelta. Y me di vuelta. Y me di vuelta. Y me di vuelta. Y me pararon. No sentía nada. La mochila estaba ahí al lado. Me quise poner la mochila. Y hice así. Para levantar un contrapeso. Desmayé de nuevo. Nos volvieron a parar. Ya me llevó a Ronello la mochila. Y yo no sentía nada. Caminando no sentía nada. Llegué al campamento. Y me quise sentar. De nuevo. ¡Pum! Cuatro días boca abajo. Teníamos médico. Uno de nosotros era médico. ¿Converso? No, no. Angiula. ¿Cómo se llama? Yo tenía la foto. No. Bueno. Angiula. Angiula no. Italiano. Bueno, muchacho. Me curó. Cuando me volví a casa. El cuatro de abril. No le conté nada a mi papá. Por temor a la represalia. Me aguanté un año con un corcel. Hasta que se apuntó la rama. Y de ahí nunca más. Pense que escalar. Y ahí que fue. Que escalarmos bien el primero. El tichado negro después. El cerro solo frente. En la cadena del toro. Y le declararon. Jorge Spiekeman. Angiula. O sí. Pasaron la noche en la compra. No pudieron volver. Y pasaron la noche en la compra. No se condenaron nada. Como no volvieron en el día. Fuimos con fama a buscarlos. Teniendo que les pasase algo. Y vamos cruzando. Normal. En la ciudad de Plano. Pero lleno de grietas. Con agua. Era verano. En invierno. No hay agua. En verano sí hay agua. Y quise saltar una grieta. Tenía uno diez, uno veinte. Quise saltar cien grampones. Era muy simple. Nieve dura. Cien grampones. Anda al pez. Por eso está. Quise saltar. Pisé la orilla opuesta. Y me revalé. Que hay allá. Hasta aquí. Nunca se me juntaron tantos clientes de frío. Me agarré. Del costado. Del borde de hielo. Quedé clavada. Y no me podía subir. Por ser que estaba afuera. Me ayudó a salir. A los veinte minutos. De caminata. Solo. Yo estaba. Seco. Totalmente. Una mente muy seca. El sur. Los lugares fríos son muy secos. El lugar más frío del mundo es la tarde. Más seco del mundo es la tarde. No hay humedad. Directamente. Yo te voy a explicar por qué. Es una cuestión de física. Con la física. Se goza mejor de la naturaleza. Porque uno sabe. ¿Qué pasa? Como decía Einstein. Más se conoce. Más se ama. No era nervoso. Eso maestro. Sospecho. Hoy estaría cumpliendo algo. ¿Qué? Sí. Hoy se debe cumplir algo. No. Hoy es marzo. ¿Ves? Felicidades. ¿Saben qué quiere decir Einstein? No. ¿Algún no habla alemán? ¿Algún no pide? No. ¿Algún no? No. ¿Algún no pide? ¿Algún no pide? No. ¿Algún no pide? No. ¿Algún no pide? No. No. ¿Algún no pide? Ah, está ahí en piedra. Gracias a la verdad. Me dice, medio italiano, me dice, vamos, vamos a escalar. Y yo tenía 21 años, la pared era el amor para mí. Vamos a escalar, y yo le voy a escalar, el mojón rojo. Yo lo he visto, el mojón rojo, ya lo van a ver. ¿Podemos traerlo? Yo lo había visto y le digo, un mojón rojo. ¿Y cómo lo vamos a dejar o no tenemos suficiente cuerpo? No, libre, me dice. Libre y bueno. ¿Y podemos aprovechar para allá? Esa piedrita. Esa piedrita. Esa piedrita. Esa piedrita. Esa piedrita. Yo la veo ahora y no lo creo, pero está, si buscan un gordo en internet, lo van a decir. Primera encarada de ese tipo. Ahí está, ahí está. ¿Primera senos? ¿Primera senos? ¿El año 60? Sí, sí, claro. Íbamos a escalar. Chezalino iba arriba, y yo abajo, estaba el maestro, estaba así, perdido. Se nota que es verticalísimo, un montón de metros, si pierde el control, se muere el muro. Y ahí veo que Chezalino se para, 100 o 100 metros, se para. Y me pregunto, ¿por qué te paraba, Chezalino? Y me dice, fumar un cigarrito, no le hace mal a nadie. Se usó poco, una mano, un cigarrito. En la cumbre, en la cumbre, en la cumbre, en la cumbre, no caen dos personas, es una nuca, y tirada. Así que, sacando una cumbre, uno al otro, el otro se bajó, y después se vino. Qué maravilloso. Y me llama Dios Jefe. Porque digo una palabra muy pulgada, para mí, el Jefe, en mi Dios, creación propio. Gracias, Jefe, nos abrazamos varias veces, como si, llorando. ¿A vos te ha pasado la montaña? Sí. Sí. Es una emoción, mira, los que no han hecho montaña, háganme una montaña en una vez. Y van a sentir, van a sentirse vivos. Esa la idea. Bueno, este... ¿La escuela era libre en esa montaña? Sí. Sí, esa ruta era libre. Chalo. No teníamos tiempo de poner zonas y todo eso. Y me la idea de la vida. Yo me miro y no creo. Por eso le dije al principio, no me dejen. No, 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 no. Bueno, tengo una deuda. Ah, y Cesarino ascendió, no parece, me sentí en una montaña. Ah, Cesarino perdió los dedos en mi pie. O sea, quedó el pie chiquito. Se hizo hacer una montaña especial. Sí. ¿Puedo contar un poco de qué consistía el equipo que llevábamos? Eh... ¿Todo el equipo? Bueno. ¿Area? Claro, botines especiales, botines para el frío, para el alagaje con la roca. Los botines, el botín argentino era un marasco especial, famoso botín. Yo nunca estuve al marasco especial, me compré un galivión francés, me lo mandaron, pesaba un kilo cuatrocientos cada botín. Tres o cuatro años después salieron los cofres, los cofres de Tasta, arremó a su botín.